Hola muchachos, este es un lote experimental que tengo con varias variedades de los diferentes lotes que me han sobrado los colinos Les voy a mostrar el porte en casi su misma edad Esto es un borbón rosado Esto es un geisha Miren el porte frente al borbón rosado Y acá tengo un sidra Esto es un sidra Este es el sidra que tenemos acá Y otro sidra Y aquí en la mitad también tenemos un borbón rosado Miren el porte Borbón rosado El sidra Sidra Y borbón rosado Y aquí tenemos un geisha Como pueden ver la diferencia del porte Buenos días muchachos Este es el borbón Nacional Lo tenemos a libre crecimiento Miren como pueden ver El porte De este cafecito Bueno, baja esa rama Miren Tengo un café que lo tenemos a libre crecimiento Ya sabemos alrededor ¿Cuántos? Hay 3 metros, ¿cierto? Casi 3 metros De borbón nacional Por acá Mi cada una Me ciertas . Mi